A esta hora y en este momento, muchos están despidiendo a Alfredo Alcón. ¿Cómo cuidaba la palabra Alfredo Alcón? ¿Cómo arropaba la palabra? ¿Cómo la envolvía con su arte verdaderamente extraordinario? Yo le diría, Alfredo, te debemos tanto, realmente te debemos tanto, pero no lo vamos a volver a ver actuar nunca porque el teatro es el arte del instante, es lo que sucede. Yo no sé qué ocurre cuando alguien se muere, nadie lo sabe, pero creo que Alcón debería estar muy cerca de Shakespeare, de Federico García Lorca, de Tennessee Williams, de Olby, de Arthur Miller, de todos aquellos autores que él interpretó como nadie, realmente como nadie. ¿Cómo lo voy a extrañar? ¿Cómo lo voy a extrañar? De verdad, lo digo de verdad, ¿cómo lo voy a extrañar? Agradezco mucho a la gente de Tecnópolis que nos permitió hacer este programa. Por supuesto, a esa productora excepcional que es Marila Tedeschi, a Luca Gleiser, también productora de este programa, y a todos los trabajadores de Canal 7 que están aquí rodeándonos y que no tengo ninguna duda son lo mejor de este canal. Y pienso en la palabra y me acuerdo de un gran poeta que decía algo de la palabra que siempre me acompañó. Decía, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Muchas gracias.